J.D. Rallo, veterano music studio, la voz del sentimiento, comenzaré diciendo que te amo, amo. Y en este camino de emociones, te iré revelando todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, en verdad súper contento de estar aquí compartiendo con la gente linda de CNC y súper contento, súper agradecido por la oportunidad, en verdad que sí, de estar aquí en este hermoso parque. Bueno, sabemos de que ahora ha tenido gran fanaticada, que la música ha gustado bastante, contémosle cuál es el género suyo. El género es pop tropical, tropical urbano, puede ser, es una mezcla de fusiones, puede ser merengue con bachata, bachata con vallenato, pero todo fusionado con pop. ¿Y algo que ha gustado mucho? Sí, bastante, es como lo que está ahora mismo más sonando en la industria musical, además del reggaetón, también eso está como que subiendo cada día más lo que es el género post tropical o puede ser fusión, porque no solamente yo, otros artistas lo están ahora mismo pues haciendo en la industria. ¿Cuánto tiempo lleva en esta carrera artística? Alrededor de unos 13 años, 13 años por ahí, comencé a la edad de los 17, ya casi, ya tengo 29, eso llevamos ya bastante tiempo en esto. ¿Y por qué empezó? Comencé por la sencilla razón de que era mi pasión desde muy pequeño, desde los 5 años comencé a cantar y hasta el sol de hoy seguimos haciendo lo que vamos a hacer, que es cantar y componer. Pregúntale a la luna, ella me ha visto en las noches pensando en ti, componiendo melodías de amor para ti. Eres el aire que respira mi corazón y la sangre que recorre por mis penas llenas de amor. Bueno, pero sabemos que ha ido varias veces al Ecuador, ¿cuáles son y son han sido los resultados allí? Bastante bien, fíjate, tuve la oportunidad de ser ganador en los premios Pido Control, que son unos premios que hacen en la provincia de Manaví. Salí ganador como Mejor Artista Internacional y para mí fue un gran placer poder ganar un premio internacionalmente en un país que no es el mío. Ser la primera vez que visité Ecuador, el haber ganado en compartir una diferente cultura, conocer diferentes personas. Y sobre todo la música está sonando bastante allá, en Colombia también, en otros países como México, Puerto Rico, República Dominicana. Y seguimos cada día creciendo lo que es la carrera de J.D. Melody, llevándola a nivel de Latinoamérica especialmente. Cuéntenos un poquito sobre su nuevo trabajo discográfico. El nuevo tema se titula Celebrando el Amor, que es el tema primordial de mi disco que va a salir pronto, Melodias de Amor. Es un tema romántico, muy bailable, es un tema muy bailable, es un merengue fusionado con un pequeño pop, se puede decir, porque es como un merengue bien tropicado y tiene una letra muy hermosa, muy bonita que yo sé que al público le va a encantar. Bueno, pero antes de irnos yo quiero que le cantemos desde acapella un pedacito a la gente de alguno de sus éxitos. Seguro que sí, vamos a cantar un pedacito de un tema que se llama Amor de mis sueños y de ahí te voy a cambiar rápido y te voy a cantar un poquito de Celebrando el Amor para que lo escuche. Ok, y dice Ay amor de mi vida, amor de mis sueños, esta canción la escribí para ti, te regaló la luna y es tu humilde corazón que vive enamorado de ti, enamorado de ti. Y Celebrando el Amor dice así Amor, 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 bailemos por el mundo Celebrando el amor, oh, 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 por siempre Wow, qué chévere, no, súper, por hecho emocionada, yo quería seguir escuchando. No, yo sé que la gente también, así que démosles el enlace, cómo puede la gente encontrar su música para que ellos la puedan escuchar. Bueno, me pueden conseguir en mis redes sociales como JD Melody, JD Melody con Y al final, en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, además de eso pueden visitar mi página de internet jdmelody.com donde pueden conseguir todo sobre este servidor. Claro que sí, CNC Florida Central, encantada de tenerlo, la verdad deseándole muchos éxitos y por favor despidámonos regalándole un mensaje especialmente a los jóvenes que nos ven. Seguro a todos esos jóvenes que ven CNC de parte de JD Melody y La Voz del Sentimiento, les quiero dejar a todos esos jóvenes que sigan adelante, que nunca dejen sus sueños a un lado, que en esta vida hay que ser disciplinados, sacrificarse cada día y levantarse optimistas para lograr lo que uno quiere. Y acuérdense que si no luchamos por lo que queremos, nunca vamos a poder conseguir nada y siempre con Dios por delante.